Trama Producciones y la nueva revelación del Santiago La voz juvenil de Pampas Dallacaca Elizabeth Flores Guamancaca Elizabeth de los Andes Dices que me quieres, dices que me amas, mentiros o no me quieres Dices que me quieres, dices que me amas, mentiros o no me amas Vete, vete, ya te mi lado, no me sorvete mi vida Vete, vete, ya te mi vida, nunca vuelvas a pisarme ¡Pasa la vida, vive la vida, señora y a la espiral de Scorpico Mayo! Dices que me quieres, dices que me amas, mentiros o no me quieres Dices que me quieres, dices que me amas, mentiros o no me amas Vete, vete, ya te mi lado, no me sorvete mi vida Vete, vete, ya te mi vida, nunca vuelvas a pisarme Gozando y bailando Santiago, soledad, clemente y esposo En Torino, Italia, toda la vida Ahora andas llorando, ahora andas llorando, cuando tú ya me has perdido Ahora andas llorando, ahora andas llorando, porque todo lo has perdido Ahora andas llorando, ahora andas llorando, cuando tú ya me has perdido Ahora andas llorando, ahora andas llorando, porque todo lo has perdido ¡Gósate mamacita! ¡Gósate papacito!